Para el jugador de rayados Luis Pérez es un poco precipitado jugar el próximo partido, así que prefiere esperar para recuperarse al 100% de su lesión y regresar con todo a las canchas. Bueno, tengo nada que pensar y que esté bien el día de mañana para después poder pensar por lo menos bien. No, no, lo que pasa es que no me hubiera molestado y obviamente que el proceso de ganar tiene la consecuencia en el sentido de que hay una cita aquí. Y la respuesta es que está molestando, pero bueno, al final eso es el proceso que tiene donde llega. Bueno, yo lo guste porque el día que yo esté al 100% físicamente, entonces ya estaré para poder ser contemplado y bueno, ojalá que sea para este sábado, pero bueno, eso va a depender de lo que mañana no va a estar. Sí, obviamente siempre preocupa porque hemos trabajado para poder estar bien, pero bueno, hay que estar tranquilo, descansado hoy para ver cómo puedo generar el día de hoy. Gracias.